Que hay rumores bastantes de que Clombo ha regresado y viene con un nuevo baile Así que vamos a ver eso Y me parece que hay un nuevo baile de Clombo Que es este de aquí, se han infiltrado de que va a salir Clombo en Fortnite Y va a ser un bailecito como este Ay, qué cosita Antes de empezar el video quería decirles que no se olviden de utilizar el código de creador NikiPlay115 Sobre todo al comprar pues este pase de batalla Muchas gracias chicos por todo su apoyo No se olviden que siempre estoy haciendo pues directos diarios en mi Twitch Aquí está abajo, en la descripción puede ser el link donde yo hago siempre directos Hola, qué tal chavales, bienvenido a nuestro nuevo video de NikiPlay115 El día de hoy vamos a ver a Clombo porque ha regresado y vamos a reaccionar a la nueva actualización Y entre esos está nuestro hermoso Clombo que al fin ha regresado Ya no regresó en una bola de nieve, sino que ya ha regresado todo listo para provocar que come Y encima hace baile, así que acompáñenme a ver esto Ok, 4 de mayo, día de Star Wars, también hay cosas de Star Wars Así que por eso tenemos nuestro pintado especial al Stormtrooper Ya quiero reaccionar a Clombo A ver, ¿dónde puede estar Clombo? Pues estaba en las zonas verdes, como estaba en Daily Vogel, como también estaba en el desierto Por aquí creo que estaba el tumulto de Clombo, pero no sé si esté ahí Miren, ahí está el tumulto de Clombo No me da container que todavía no han salido Está el tumulto de Clombo, quiere decir que todavía no ha salido Clombo Eso tiene sentido para mí Miren, ahí está el tumulto de Clombo, está mimido Y más acá está el otro tumulto de Clombo ¿Siguen dormidos estos Clombos? No me la conté en el Clombo Ahí, ¿será que llegué? ¿Y ahora cómo? ¿Cómo llego hasta allá? Oigan, ¿cómo se supone que llegué hasta allá? Eso está como medio bugueado, ¿no? No, me caí ¿Y ahora cómo? ¿Y si lo daño? No, pues ¿Y ahora cómo se supone que abro esto? ¡Ah, casito! No, puede ser que no pueda abrir esto Porque quizás no pude abrir eso No pude abrirlo Ahí pudo haber tenido una escopeta legendaria Ok, no sé cómo Pero ya estoy en top 5 Bueno, en vista que no funcionábamos con los sables de luz Dice, ¡sía mismo! Quiero ver las misiones de Clombo Ok, creo que hay por aquí a mí ¡Ah! ¡Tiene el ojo! ¡Pum, pum, 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 pum! Ok, lo siento Pero no puedo desprendeciar esto Ok Tengo el sable de luz, chavales ¡Miren que es! ¡Oh, pero ahora! ¡Qué pésima puntería, banda! ¡Qué pésima puntería! ¿Qué haces? ¿Qué haces, banalín? ¿Qué haces, banalín? ¡Banda, guanda, 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 guanda! ¡No! ¡No! Bueno, por lo menos matamos a alguien con sables láser No, es que no nos hemos puesto en modo Star Wars Por eso no hemos ganado ¡Ay, ajá! Tengo el Stormtrooper, la skin de Damito, o tengo también a Rey, que viene también de Star Wars, o tengo a Darth Vader F en el chat, pero bueno, creo que entre Rey y Stormtrooper creo que mejor me va con Stormtrooper. Ok, vamos a la guerra, vamos a la orden, a ver si podemos matarlo. Miren cómo todo está pisos picados destruido, yo pensaba que solo era una parte, pero todo esto de pisos picados ha estado destruido. No, pero si esta ciudad es muy bonita para que lo hayan destruido de esta forma, no. Digan no a la guerra, chavales, la guerra trae tristezas, pero a mí me pareció alguien que estaba por atrás. Oigan, ¿qué es eso? ¿Qué es eso dorado que veo por ahí? ¿Acaso es el sable láser? ¡Sí, es el sable láser! Tengo el sable láser y de encima que es rojo. GG, miren, hubo otro sable láser. No, 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 es que yo soy de, yo soy de, yo soy de los malos, de los cronos, siempre los malos tienen rojo. No vas a poder contra eso. Ahora sí, somos unos soldados. Ahora sí, ¡a bailar! Por ahí hay una víctima, chavales. Y si puedo, ¿puedo matar? ¡Me mató! ¡Me mató con la espada de Obi-Wan! ¡No me da container! ¡Me mató con la espada de Obi-Wan! Y yo casi le gano. Yo casi le gano, chavales. ¡Qué sad! A ver, chavales, les voy a decir qué ha pasado. Bueno, ahora sí, vamos a reaccionar lo que hay en la nueva actualización de Fortnite. Que hay rumores bastantes de que el clombo ha regresado y viene con un nuevo baile. Así que vamos a ver eso. Ok, ahora sí, vamos a ver qué hay de nuevo en la actualización. Porque no solo se han filtrado varias cosas. O sea, no solo se han filtrado, no solo se han visto las armas, las sables láser, ni los cambios de pisos picados, sino que también van a salir nuevas skins. Esta creo que es una de las skins que va a salir quizás. O a lo mejor ya salió, no lo sé. ¡Miren esto! Las llamas van a traer... ¡No! Las llamas van a tener un riff para poder irnos. ¡Chido! Van a tener ese... Van a tener grieta. Cuando se desaparezcan van a dejar una grieta. Las sables láser van a estar aquí. ¡Uy! Nuevas skins de Star Wars. Probablemente sean algunas de las que salen de la serie mandaloriano. No lo sé. Como va a salir la nueva serie de Obi-Wan. Entonces, por eso es que ahorita está el hype por Star Wars. ¡Oh! Y también parece que va a salir Wanda como skin. Porque se ven en las infiltraciones, se ven un skin infiltrado que va a aparecer Wanda. Wanda máximo. Miren que estos chavales, miren el skin de Wanda. Ese skin sí me la voy a comprar. Ese skin sí. Ahora sí, a lo que hemos venido. Parece, yo había visto, bueno, filtraciones de Clombo, de Forna y todo. Estaba media dormida, así que por eso es que no investigué mayor cosa. Porque Jorge me lo dijo que había un bailecito alegre. Miren esto. Miren, parece que hay un nuevo baile de Clombo. Que es este de aquí. Se han infiltrado de que va a salir Clombo en Forna. Y va a ser un bailecito como este. ¡Ay! ¡Qué cosita! Pero si se fijan bien en los ojos, se ve demasiado fake. Y miren cómo están los ojos. Se ve demasiado fake para que Forna y lo haga así. Parecía que iba a haber un baile. Probablemente sea fake. Es así que no han aparecido pues en los filtradores oficiales acerca de Clombo. Así que probablemente Clombo no va a regresar con un baile. Ha sido esto fake. He sido de la vez pensaba que iba a bailar conmigo. Yo ya estaba esperanzada de eso, pero no. ¡No, Clombo! ¿Cuándo regresas? Por favor, ya quiero que Clombo regrese. Todavía no tenemos fecha para que Clombo regrese. Hacer una F. ¡No, Clombo! Me dueles, me dueles, Clombo. Hay más en el desierto. Hay más en el desierto. Más montículos. Creo que sí porque me parece que en la misión secreta aparecían tres. Así que probablemente haya tres montículos. Ese es un montículo, ¿verdad? De ahí es el que yo reaccioné en este montículo de aquí. Creo que a este ya lo había reaccionado. Ya reaccioné. A ver, vamos a ver dónde hay más montículos. A ver, vamos por acá. Vamos a encontrar montículos. Vamos a encontrar clombitos invernando por aquí. No, Clombo. ¡Ay, aquí hay otro montículo! ¡Aquí está otro clombito! ¡Otro clombito! Vamos a encontrar otro clombito. ¡Qué bonito! Ok, ya vamos encontrando dos clombos. Nos falta un clombito más. Un clombito más, chavales. ¡Hola! ¡Somos dos Star Troopers! Buscar a Clombo porque es muy probable que sí este. No estamos seguros. Recién se lo han dado con la sesión. Pero no sabemos si Clombo sí está o no está ahora mismo en Fortnite. Pero se ve que hay una animación filtrada de Clombo bailando. Pero esa animación filtrada no la puso ni Apex, creo. No la pusieron. No, no, pero sí, sí está agregado. ¿Sí está agregado? Sí, sí, está agregado. Somos dos Star Troopers. Así es. A ver, muéstrame dónde están los montículos de Clombo. Yo solo he encontrado uno. Ok, yo el que estaba aquí son tres. Aquí por aquí me está encontrado uno. Aquí está otro clombo. Aquí está otro clombo. Veamos qué mensaje sale. A ver, atentos. ¿Qué? No salió. Bueno, oye, y esa cosa que está como un tostito. Está ni un tostito. Arriba, hay un dorito en el cielo. ¿Cómo? Ahí no lo ve. Está por ahí. Ya se besa. No, un dorito. Lo que me dice Niki. Hay un tostito, un dorito en el cielo. Ese es un destructor estelar del imperio. Ya no lo veo. ¿Dónde está? No, un dorito. Mira, mira. Lo era demasiado. Bien, bien. Deleteadísimo. Lo partí en dos de semillas. Mío. Ahí está, está ahí. Aquí está Lo tengo, lo tengo en la escalera Muérete, muérete Muere, muere, muere Bien, bien Ahí tienen un sale para ti, Nicky Play Qué bien, el violetita ¿Quién es Maze? Maze Window, el Nick Fury Ah, ok, sí me sonaba el que era como él Lol, está épico Ahí está, este es Clombo Clombo Monté con la arena tamaño Clombo Número 2 de estrellas Hay que encontrar otro montículo más, un tercero Para hacer más stormtrooper, mira Bien, 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 bien Para hacer más stormtrooper A ver, a ver, vota, vota A ver, ahí No íbamos a hacerla a la familia madrigana No, no, no Aguanta, aguanta Huye, huye, huye Mientras huyigo Uy, pero tienes que moverte por la tormenta Mal idea de haber lanzado Ok, no importa, no importa Pero al menos me quiero curar Pero cuál es la diferencia El de Anakin Anakin y el de Y el de Obi-Wan Cuál es la diferencia El mango El mango es la diferencia Adiós, amigos fiel Trepa, trepa, trepa 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 Ay, 16, 14 Uy, vamos a morir Vamos rápido, rápido, rápido 3, 2, 1 No me la conseguí, no están listos No se habla de clombo No ¿Será que dónde estoy yo ya está un clombo? Ven, ven, acá arriba está aquí, aquí Me salió ¿Dónde estarán Esas hermosas Ternuritas Más monstruos De clombo Corre 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 No, no es bot O si es bot O dispara como bot Pero es malardo Y encima anónimo Ahí está el otro Ahí está el otro Lo mataste Y te lanza granada El Kakashi Sensei Y todo Ah, tu casa Kakashi Sensei Bien Ya encontramos El último clombo Ahora solo falta Encontrar al clombo real O sea, al clombo ya despierto Y bailando A ver, nos faltan Sables de luz Mira, somos los Stormtroopers Y tenemos que matar Al oficial Pérez Que es Kylo Ren Vamos a matar A nuestro jefe Kylo Ren Vámonos Ahora vamos a buscar A ese rofio A mí, mira Por allá Allá Si ven y parados Allá al fondo Vamos a letearlos Ah, no Ah, los tiros Están cayendo aquí Porque los dos Están fallando Ah, es la pelea ¿Qué? No, no es la pelea Ahí está Ahí No lo veo Caramba, le fallé todos los tiros Tiene el sable Tiene el sable No Hay dos tipos Concesables en la acera Ay, perdón Cuidado No, no le dejan los voos Perdón Perdón No, no No, ya empezaron a pegar A mí también Cuidado 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 No sé No sé ¿Dónde dispararon? ¿Ya viste Donde no dispararon? Están afuera Están afuera De la casa Ahora, escondete 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 Muerta No, no Me mataron No, no No Valibolsa Valibolsa No ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso? Lo siento Y tenemos hables Para poder vencerlos ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso?